En la pelea, las pelas pasadas estuvieron muy reñidas la verdad, como se estuvieron viendo en el caso de Nahum Ok, Nahum ha tenido grandes victorias ahorita en la ronda de perdedores Le ha ganado a Zagma, a Dorfan, y ahora Black que le ganó a Red A Red, un muy buen Snake ¿Podrá Nahum o Black ir a las finales? Tendríamos que ver, ambos son muy buenos peleadores, pero teniendo en cuenta sus personajes Uno es ligero y rápido, y el otro es pesado y muy fuerte ¿Pero qué jugada estamos viendo? Nahum utilizando su segunda opción Y se está enfrentándose contra Black, que es nada más y nada menos que la skin de Wolf de Fox Realmente me sorprende que Nahum esté jugando con sus personajes secundarios, con lo que es Bowser y Hero No está usando a Incineroar en toda la tornea Sí, lo utilizó, pero el problema es que perdió en la primera Bueno, tal vez optó por sus mejores opciones en este caso, y lo está logrando muy bien realmente Contra Dorfan estuvo muy bien jugando y tenemos que ver cómo se desempeñan en este caso contra Black Te diré algo Ricardo, esto apenas Esto apenas estamos, están calentando Porque apenas pierde lo mejor en estas semifinales ¡Y se salva! ¡Qué buen ángulo por parte de Black! Se salva con todo y alma Y es el único que está de pie Más que Nahum ¿Quién será el que se va primero? Nahum ya está demasiado tocado Aún tiene 168 182 y no se va No se va, pero sigue Y 79 y 92 Le tiene y 102 ¿Seguirá con los combos? ¿Sí o no? ¡Uy! ¡Uy! Pero no No sigue porque ya le queda dos vidas Si hubiese pegado la flama de Bowser La primera caída La primera caída La hubiera dejado vivir Pero parece que no Lo tanteó muy bien y la pudo cancelar Esto es como el boxeo No importa quién te pegue Lo importante es Cómo utilizas Los puños O sea Cómo juega Y estar empatado de vida Aunque sean empatados Nahum dejó una ligera ventaja Con los 48% No se fue limpio Lo está teniendo muy bien Efectivamente Ricardo Ahora Está cambiando los papeles Ahora el que está tocado Es Black Para ser un personaje muy lento Y saca las planchas Lo está logrando muy bien Nahum Sabe muy bien cómo meterse Y cuándo no En el caso de Black Como siempre con sus combos Controla muy bien los short hop Pero no está funcionando Y ahora comienza con todo Y lo elimina Y está 2 a 1 Cae por segunda vez Y es lo único que le queda Una vida Tiene 102 De De daño 133 ya 133 Seguiremos contando Quien tiene mayor daño Pero ya no Ahora es El que tiene más daño Es Black Aún teniendo poco daño Creo que pueden parejar Black Su personaje es un Un mono Que acumula daño muy rápido De varios golpes Pero Nahum Todos esos golpes Se los regresa De uno Saca las espinas De la rosa O sea El caracol No te creas Es decir El caparazón No te preocupes Y aún sigue La batalla Y aún sigue Los combos De Black Nunca lo deja en paz A Nahum Ricardo ¿Crees que lo dejará? Black está castigando Está moviéndose muy bien Muy rápido Y Nahum no tiene la oportunidad De tocarlo Pero lo está logrando muy bien Policía por favor A ese Mismísimo Black Porque ya Nahum ganó La primera ronda De Estos dos de tres señores Esto es en y final El ganador tendrá el boleto A la final Y Nahum Rompe las expectativas ¿Pueda ser su tercera Su Su tercera victoria? Black va muy seguro En otros casos Yo estuviera cambiando a Wolf O a Roy Pero realmente está Optando por llevarse a su main Que es Fox Dos Ok Tenemos que ver Si hay algún tipo de cambio Y otra vez Y no hay cambio De personaje Ni siquiera de stage O sea no busco un tipo De ventaja Ante esto ¿Y ahora qué va a pasar Ricardo? Quiero pensar Que Nahum ya lo tiene medido Está teniendo Un muy buen control A pesar de que Fox Es más rápido Está teniendo Un buen control De movimiento Pero en el caso De Gerardo Una vez que te pega Es difícil pararlo ¡Uy! Muy buena Lo adivina Podrá cambiar Pero no cambia Sino que Nahum Cambia las expectativas Nahum se está adaptando Muy bien El juego neutral De Gerardo Podrá ser Nahum O Fizz Digo no Nahum O Black ¿Qué puede cambiar esto? Muy buena forma De usar el B neutral De Bowser El lanzallamas Para detener El sidebeat de Fox Yo pienso que si Nahum Puede quitarle este stock En el otro stock Se podría ir con suicidio Uy Se puede ir Black Se puede despedir De su De su Segunda Vida Se está aferrando Con todo lo que tiene Realmente 154 Ambos están aferrados Pero Nahum Ya tiene una ligera ventaja Con ese stock Como te mencioné anteriormente Puede buscar el suicidio Pero te digo una cosa Ricardo Cuando jugué contra Uy Le quita dos Pero te diré una cosa Cuando jugué contra Black En la casa de Jorge Me di cuenta que él tiene futuro Pero El futuro le está jugando Una mala jugada O sea Que no puede Sacar bien sus combos En frente de Bowser Ya ha perdido la primera Y es la única bala que tiene La segunda Que esperamos Está remontando muy bien En cuanto a combo Ya le jugó un muy buen porcentaje Hasta 0-118 Ya lo puede matar En cualquier momento Con un up smash Pero también tiene que tener cuidado Porque Bowser se los puede regresar De un solo golpe Pensé que podría ser un suicidio Pero no Nahum no está optando Por esa opción No entiendo muy bien por qué Con tanto castigo Y están empatados Pero es al revés Tiene más daño Y podrá eliminarlo Pero no Nahum sigue luchando Pero Black Está evitando los golpes Black tiene que meterle Unos combos muy rápidos Para poder acumular Para poder acumular Todo el daño Que ha estado recibiendo En la partida Él está fallando Las oportunidades Pero saca la lanzallamas Le ha dado un golpe Podrá llegar con Con la plancha Ricardo ¿Qué te puedo decir? Black está nada de morir Creo que cualquier Tilt puede matarlo Pero aún sigue con vida Y aún sigue dando con todo Con metralla De golpes Y de combos Me sorprende Me sorprende Que no le ha estado pegando Ni siquiera Un neutral No le está pegando Nada Black está moviendo Demasiado rápido ¿Podrá ser eliminado O podrá ser salvado Black? Es la única forma De saber Está luchando Por todo ¡Uy! ¡Uy! ¡Se salva! No ¿Podrá ser Black El que gane La primera Digo La segunda ronda Y se puede salvar O es Nahum Que se va A las finales De los perdedores Y se acabó Nahum Se va A la final Señoras y señores Se acaba la batalla Y Nahum Se va A las finales Oyeron bien Nahum Se va A las finales